¿Qué tal mis amigos? Nosotros continuamos hoy en las entrevistas directamente desde una biblioteca ubicada en las Luisas, aquí en Torreón, Coahuila, agradecemos al Ayuntamiento de Torreón esta gran invitación y de igual manera a los directivos de la biblioteca. Muchas felicidades, Mari, Día de la Mujer. Muchas gracias. Mari, sabemos que tú eres una pieza fundamental en AVPro, pero también desempeñas tu profesión. Sí. Platícanos de tu profesión, Mari. Tengo más de 25 años de ser enfermera, yo trabajo de noche y eso me permite hacer muchas cosas, aparte de ama de casa, involucrarme en otros asuntos de la farándula. Oye, Mari, ahorita tomando anterior la entrevista que tuve hace un momento con una de las compañías del sindicato de Torreón, ¿desempeñas tres puestos, Mari? ¿Tres? Tres. ¿Ser mamá? Sí. ¿Ser enfermera? Ajá. ¿Y ser la que nos jala las orejas en AVPro? Sí. ¿Cómo le haces? ¿De dónde sacas tanta energía, Mari? No sé, no sé, yo creo que las mismas ganas de hacer cosas diferentes. Hay un dicho que me gusta mucho, que yo lo inventé, que nadie sabe lo que se va a encontrar al doblar la esquina y eso es lo más emocionante de estar viva, de ser mujer, de no encerrarte en tu casa y hacer muchas cosas. Qué bárbaro, Mari. Agradeciendo a Estudios AVPro, dándote muchas felicidades hoy en tu día, Mari. Para mí es un verdadero honor y déjenme platicarles a todos los que nos siguen en las redes sociales de que Mari Caldera es una de las personas que me dio el empujoncito para estar hoy en las entrevistas y me da algunos tips para ir corrigiendo aquellos errorcitos. Y de igual manera nos regaña, como todo, pero agradezco infinitamente y hoy para mí es un verdadero honor estarte entrevistando, Mari. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias por este empujón que me diste. No, no, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por soportarme y tenerme en su grupo. AVPro, a nuestro jefe Alberto Dalvi, muchas gracias Alberto. Y a todos los que de alguna manera me involucran en su vida, en el teatro, en los videos, en el hospital, en mi casa, lavando ropa, haciendo de comer. La mujer es multifacista, o sea, las mujeres tenemos muchas fases, muchas maneras de sobresalirnos, simplemente mantenernos como era la mujer antes, mantenerse en su casa encerrada sin saber del mundo. Y pues yo agradezco la invitación que me hicieron aquí a esta biblioteca para el festejo del Día Internacional de la Mujer. Mari, saluditos para quién? Para... Para... Por Oconobar. Sí, no, saludos para mis hijos, que me dan la oportunidad de andar en todos estos asuntos, han aguantado bastante. Y yo creo que principalmente a ellos, se los agradezco mucho y a todos los que he ido conociendo en estos caminos. Oye Mari, retomándonos, Mari también actúa, dirige, produce, es maquillista. O sea, si me permite el director, podemos hacer una entrevista de más de 10 horas, contando los desempeños que hace Mari, ¿eh? ¿Cierto o no es cierto, Mari? No tantos, pero sí. No, no, no. Honor a quien honor merece. Muchísimas felicidades hoy en tu día, Mari, que como lo reitero en estas entrevistas, el Día de la Mujer no nada más es un día, es todo el año. Y como dicen, detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. Muchísimas gracias, Mari, por soportarnos, por aguantarnos. Y que tenemos Mari para muchos años más, ¿eh? Muchas gracias, Pedro. Nos vemos, continuamos con las entrevistas.